La idea que estuvimos trabajando hoy es la metodología que trabajamos nosotros con los niños y ya la hemos implementado en varios países andinos y bueno latinos ya con la Corporación Andina de Fomento junto con la Fundación Escola Cantorum de Venezuela que tiene 47 años en esta labor La metodología que trabajamos con los niños es básicamente aparte de cantar afinado que es lo más importante Nosotros implementamos ahora con una metodología del maestro Alberto Grau quien es nuestro fundador todo lo que es la eurritmia, lo que es el movimiento en cuerpo y poder bailar y cantar Lo importante es que el niño pueda demostrar a través del movimiento la alegría, la perfección rítmica el objetivo de ir de un punto melódico a otro, es que el niño aprenda música a través del canto coral Los movimientos hacen que tú estés más despierto, hay muchos otros beneficios pero en cuanto a lo vocal hace que tú estés todo el tiempo como en guardia la voz sale y sale grande y si tú estás alegre y estás concentrado y tienes como esa chispa especial y esa chispa la dan los movimientos Nuestros coros en Venezuela se caracterizan por ser unos coros de mucha potencia vocal a nosotros nos gusta, nos gusta el sonido, entonces lo que yo trabajo es voz, la voz hacia afuera Primero que nada cantar en un coro lo que te da es responsabilidad, disciplina, el respeto mutuo entre los compañeros en que todos podemos hacerlo y si nos cuesta pues nos ayudamos entre todos Desde hace ya tres años venimos capacitando a los profesores acá La capacitación es muy importante porque es dejar sembrados en ellos como es la metodología nuestra para trabajar con los niños sobre todo la parte de lo que hablábamos de la urritmia como trabajar ese movimiento, pie, mano, chasquido, pecho eso es muy interesante porque para el adulto siempre es más difícil y segundo poderles enseñar a ellos un poco como montar el repertorio más rápido como abarcar esa modalidad que no es sencilla pero que después para otros trabajos lo que te hace es simplificar, o sea no tienes que estar volviendo al principio sino que puedes agarrar la partitura, comenzar del medio, ir al final no el patrón tradicional que es comienzo siempre al principio, al principio no, no, enseñarles que hay muchos caminos y que esos caminos te van a llevar al logro final Los resultados han sido totalmente positivos Nunca venimos pensando que nosotros sabemos más que alguien más todos somos más o menos parecidos, todos trabajamos más o menos igual pero simplemente mostrando otra visión de lo mismo que ellos hacen porque a nosotros también nos llega mucho de eso allá y nos encanta a mí me encanta siempre ver qué es lo que hace otro maestro, qué hace lo mismo que yo y agarro ideas de aquí y de allá, de todos lados, de mis propios maestros, de mis alumnos y eso es lo que a mí me gusta La orquesta escuela Río de los Pájaros es una institución educativa que tiene como eje central la actividad, la práctica orquestal Los chicos desde temprana edad participan, estudiando un instrumento de formación orquestal participan de la orquesta como herramienta pedagógica Después de dos años de trabajo teníamos una cantidad, un número de chicos con un nivel suficiente como para poder firmar un convenio con el Soyjar Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina Esta es una fundación sin fines de lucro, es independiente que cuenta con el apoyo del Sistema de Orquestas de Venezuela Nos contactamos con María Valeria Tela como para recibir estas capacitaciones de maestros internacionales de primer nivel y de maestros nacionales de primer nivel que se destacan a nivel mundial Y esta visita de estas misiones nos están anoticiando de cómo funciona el sistema que es algo diferente y está muy vinculado a la orquesta en cada núcleo donde hay una orquesta hay un coro y se trabajan contenidos similares, vendría a ser un instrumento más, la voz pero se trabaja de manera ligada a lo que es la orquesta Ellos vienen a trabajar, trabajan más tiempo con los profesores que con los chicos El trabajo con los chicos es una manera, un medio también para que ellos se enteren de cómo funciona esto pero también para que los profesores apliquen lo que trabajan en el curso Nosotros estamos en los albores del coro escuela Así como es la orquesta escuela, es otra institución educativa que forma chicos desde el canto Es nuevo para nosotros porque uno estaba acostumbrado al coro como actividad social Acá es una actividad además educativa Hay un plan de estudio, se trabaja con un pianista acompañante con un repertorista, una maestra de canto y además un repertorio que va año a año creciendo con distintos objetivos y niveles de dificultad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!